El sistema 911 es un sistema inalterable dentro de la policía, quiere decir que funciona en base a las denuncias que generalmente hacen las personas, los ciudadanos, y nosotros a partir de esa denuncia entramos en acción, ya sea con respuestas físicas o móviles que se van documentando dentro del sistema. Y son diversas las llamadas también que se reciben, o sea, van desde un hecho delictivo, de un sujeto que está merodeando una actitud sospechosa, hasta tal vez situaciones que pueden provocar risa, o sea, qué sé yo, que llaman para consultar por el horario, a veces llaman confundido para que le informen por el tiempo, no sé, pasa, pasa. O sea, es un sistema tan amplio que recibimos millones de llamadas, o sea, por dar un número, muchísimas llamadas, que son relativamente a veces ajenas a la cuestión de seguridad. O sea, lo llamativo es que aparentemente el que tiene una moto, es como que sale a la calle y arrebata, o sea, ya no está determinado quiénes son los delincuentes que cometen este hecho. O sea, hay principiantes, ocurre, como hay sujetos que ya tienen antecedentes y que se los detienen, quedan en libertad y vuelven de nuevo a la calle. Existe el arrebatador que es el oportunista, o sea, que ve que una persona va caminando por la calle distraída, que puede llevar un celular y lo lleva para que lo pueda tomar, o sea, sin que lo ponga resistencia o aprovechando esa situación de distracción, a los arrebatadores que serían bandas organizadas que hacen salideras bancarias. O sea, lo que sí se tiene mayor cantidad de hechos son los descuidistas, o sea, esos que aprovechan a una mujer que va distraída en la vía pública para sacar la cartera, para agarrar un celular. Gracias. 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 Gracias.